Para estar al aire tenemos distintas opciones, radio, televisión, internet, en al aire tenemos todo lo que necesitas, te informamos La UAP fue designada sede de la Universidad Nacional 2014 luego de que este fin de semana se puso en marcha la etapa regional Respondemos tus preguntas Vi a cuatro mujeres arriba de una barra haciendo ¿Antes muerta que sí? Hacemos importantes reflexiones Venga, la que siga, Águila Tengo oído de trailero Y panza Porque al aire lo hacemos todos Porque al aire somos todos Bienvenidos Buenas tardes, buenas tardes a todos, bienvenidos Esto es al aire a través de Radio UAP, el 96.9 de su FM, la Universidad en la Radio Y gracias a los que nos ven y nos acompañan en televisión en estamosalaire.com 245-7492 es el número en el estudio y el correo electrónico cabina arroba estamosalaire.com Los que quieran acompañarnos y seguirnos en redes sociales, twitter.com, diagonal estamosalaire, los que quieran hacerlo también en facebook, facebook.com, diagonal estamosalaire, ahí denle me gusta, pónganse en contacto con nosotros y en twitter denle seguir y estén en comunicación permanente con este espacio El teléfono en el estudio les decía 245-7492.com, para que se comuniquen con nosotros, saludos a Néstor Vázquez a los controles, Néstor buenas tardes, a Luz Cuevas, a Melisa Lozano, a Vero Altamirano, a Isra Valero, a todo el equipo, muchas gracias. Gracias el águila que está en su segundo día de licencia porque le cayó chamba, porque él no trabaja el chambea y bueno pues él tendrá pendientes este día, pero mañana dice ya estará con nosotros, fíjate que cómodo es el águila, no viene lunes, no viene martes, bueno para empezar semana pasada también se ausentó, no viene lunes, no viene martes, viene miércoles y luego que creen jueves no hay programa, viernes de por si no tenemos, lunes, perdón sábado, domingo, lunes 5 de mayo tampoco hay programa, programa hasta el 6. Qué cosa, ¿no? El águila tiene más vacaciones que Tucanes de Tijuana. Y es mucho. Y sí, porque mira que falta el camastro. Sí. ¿Dónde fue que traías? Ah, el día de la entrevista con los ochentas. ¿Qué traía aquí? No, que traías la llave de toalla de camastro. Ah, eso dijeron ustedes, pero no sé. Ay, qué cosa, bueno, 245-7492 el número del estudio, iniciamos así esta emisión de Al Aire a través de Radio Puape 96.9 de su FM, la Universidad en la Radio, y gracias a mí a los que nos ven y nos acompañan en televisión en estamosalaire.com, esta emisión de hoy que es martes 29 de abril de 2014. Hoy en Al Aire les hablaremos de la legalización del matrimonio polígamo en Kenia. Actualizaremos la situación de los emprendedores poblanos que comercializan la bebida que atarán en Cancún cuando hablemos con Jess. En Expresiones Al Aire, Pipis Planel nos hablará de cómo podemos pasar del juego a encontrar nuestra vocación. Esto y más en Al Aire, quédense con nosotros. El Resumen Al Aire, en Puebla. Aplicarán 600 millones de pesos para obras y programas sociales. El alcalde Antonio Gali Fallat sostuvo un encuentro con delegados federales con quienes acordó la aplicación de fondos para comunidades de escasos recursos. En México. Aprueban mando unificado en Michoacán. En una reunión entre el gobernador de Michoacán y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el comisionado Alfredo Castillo, se señaló que se busca fortalecer la seguridad. En el mundo. Al menos 20 personas han muerto y 62 millones permanecen en máxima alerta a causa de las fuertes lluvias y tornados que azotan el centro y sur de los Estados Unidos y que en la madrugada de hoy han sido especialmente violentos en los estados de Alabama y Mississippi. La Asociación Nacional de Básquetbol anunció hoy la suspensión vitalicia y una multa de 2.5 millones de dólares a Donald Sterling, dueño de los Clippers de Los Ángeles, por sus comentarios racistas. La actriz argentina Norma Pons falleció hoy a la edad de 71 años en su casa de Buenos Aires, informaron las fuentes de su familia a medios locales. Estás informado al aire. Estamos escuchando a Pedro Vargas esta tarde aquí en Al Aire. Pedro Cruz Mata, nacido en San Miguel de Allende el 29 de abril, un día como hoy, de 1906. Él murió en la Ciudad de México el 30 de octubre del 89. Fue tenor y actor mexicano. Pedro Vargas, piensa en mí esta tarde aquí en Al Aire. Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina. Tu párvula boca. ¿Se acuerdan de Pedro Vargas, muchachos? No. No, ¿verdad? Bueno, es que para el año en que murió Pedro Vargas, que fue en el 89, tenías tres años. Dos, mano. Dos. Yo no sé por qué te empeñas en subir solo un año. Solo un año, ¿verdad? Cierto. O sea, si me dieras la edad. Digo, 27, ¿no? Siempre te digo que tienes 27. Ajá. Y no. No, pero Isra, ¿sí se acuerda? ¿Cómo le decían a Pedro Vargas, Isra? El samurái. El samurái de la canción. El tenor continental. El ruiseñor de las Américas. ¿Qué tal? Entre otras cosas. Así se le conocía a Pedro Vargas. Que durante mucho tiempo también, pues era aquello que decía de... Muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Así decía don Pedro Vargas. Que lo recordamos hoy, aquí en Al Aire, porque él nació un día como hoy. Y bueno, escuchamos un poco más de Perico Vargas. Ya tienen el cel de los mensajes. Saludos a todos, un abrazo. Ya que empiece Manolo con su sarcasmo. Ya urge para alegrar el día. Este, no, todavía no tenemos número para mensajes. Ya lo tiene. Pues sí, pues, pero bueno, qué cosa. Ya baja el Emanuel, pobre Isra. Este es de ayer, Isra. De ayer, de la semana pasada, de hoy. Es pan de todo. Este lama lo reciclan. Qué cosa de veras. Porfa, amigos. Pongan Picture of You de The Cure para Lulu. Porque es su cumpleaños. Y pues no va a haber regalos. Ah, mira. Entonces quiere que si le podamos poner la canción de Picture of You de The Cure. Buena tarde. Cumpleaños de Lulu. ¿Sabes quién cumpleaños también, Isra? ¿Quién? Alejandro Montiel Bonilla. Quien fuera secretario de Cultura. Este... Tario Tura, dice. No, sí lo dije bien. No, por eso, por eso. Yo digo secretario de Cultura. Tú dices Tario Tura. Manuel lo encimó las palabras. Tú encimaste tú. No, yo estoy en, dicen, secretario de Cultura. Está bien. Bueno, felicidades a Alejandro Montiel. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Felicidades a Alejandro Montiel. Ok. Te digo de quién más es cumpleaños, Isra. ¿De quién más? Este... De Pedro Vargas. De Pedro Vargas. No, espérame. Oye, ayer por el... De Adriana Santiago. Y de... Ya no me acuerdo. Ah, ¿sabes qué? Estoy viendo que cumplen años de un feliz matrimonio. Ah, sí. Los papás de Jess. Ah, felicidades. Rosy y Javier. ¿Cuántos? 36 años de casados. ¿Qué cosa? Fíjate, ¿y por qué Javi tiene 38? No mienta. ¿Y por qué Jess tiene 38? No, no es cierto. No, un abrazo, un abrazo cariñoso. A Rosy y a Javier. Hoy cumplen 36 años de casados. De ser novios incondicionalmente y demostrárselo día a día. Gracias por ser el mayor ejemplo de amor, dice Jess también. Que ahorita vamos a hablar con ella, a ver cómo va el asunto de la comercialización de la bebida que ataranta ya en Cancún. Ya nos dará detalles. Pero bueno, un abrazo, un abrazo a los papás de Jess, a Rosy y Javier por sus 36 años juntos. Felicidades. Fíjate, casi toda mi vida han estado juntos. ¿Ves? 36 años, muy bien. Saludos, saludos y felicidades. Bueno, ayer he de decirles, amigos míos, que fue la inauguración de la universidad. Ay, ¿cómo te fue? Nacional UAP 2014. Bien, ¿eh? La verdad es que padre. ¿Te acuerdas que te dejé unas hojitas? Ah, sí. ¿Qué cosas? ¿Dónde andarán? ¿Quién sabe? Es un misterio. Es un misterio, ¿verdad? Ajá. Es un misterio. Un ponchito de hojas. Creo que está en aquella mesa, amigo. Bueno, ayer Israel me acompañó. Bueno, estuvo ahí, este, de damos de compañía, en todo el proceso para… Justifiqué mi asistencia. Ajá. Sí, sí, sí. Yendo por algunas cosas. Sí, Isra, me estuvo ayudando, ¿eh? Sí. Me dijeron por ahí. Sí, ayer fue muy útil, Isra. Digo, normalmente, pues, pero ayer especialmente… Ayer especialmente. Ayer fue especialmente útil. Ayer me sentí como secretario particular, asistente, chacho, gato y todo. Ajá, Isra. Bueno. En lugar de… Me sentí eficiente. Claro, apoyando y respaldando a mi amigo. Claro que sí, pues, por eso. Al menos cargar los teléfonos sí lo hice bien. Eso sí lo hiciste. No los perdiste. No. Oye, pues, ayer fue la inauguración de la Universidad Nacional 2014 con las ocho regiones, en que se divide el conde y, bueno, pues, la participación de distintos estados como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Baja California, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Ayarida, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Distrito Federal, Estado de México, Morelos, Guerrero, Hidalgo, Veracruz, Lascala, Puebla, Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas. A ver. Pues, 32, ¿no? Sin respirar, Isra. Ok. No, no son 32. Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Baja California, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Ayarida, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, DF, Estado de México, Morelos, Guerrero, Hidalgo, Veracruz, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas. Sabía que te iba a suceder en algún momento. Pero ahí va. No, yo no lo sabía. Pero ahorita va a llegar a la región 2 y va a ser. Sí. ¿Sí? Respiro muy mal. Bueno, pues todos ellos participando. Ayer fue una ceremonia. La verdad es que a la gente le gustó mucho. Yo no la vi bien porque pues estábamos en el escenario y no veíamos todo lo que sucedía afuera. Pero la verdad es que sí fue una auténtica fiesta. Después el encendido del pebetero con... Fernanda García Castelo, karateka de la UAP, campeona nacional, seleccionada nacional y de los mejores estandartes de la universidad a nivel deportivo. Y también, bueno, pues mucha gente ahí de la BNM, de la Universidad Autónoma de Puebla, pendiente del buen desarrollo de la inauguración, que contó con la presencia de Jesús Enrique Zainés, que es el rector de la UACH y presidente del consejo de rectores y directores del Conde, que es el organismo que reúne a todas esas universidades en esta fiesta deportiva. Y bueno, por supuesto, la presencia del gobernador, del presidente municipal, del rector Alfonso Esparza Ortiz, Jesús Mena, que también anduvo por aquí de visita. El doble de Jesús Mena. El doble de Jesús Mena. Qué cosa, Jesús Mena. Digo, cuando su etapa de clavadista uno entiende que estaba en excelente forma, pero hoy lo vi un poco más llenito que en otras ocasiones. Sí, sí, sí. Que hombre, ya la subida de peso ya estaba clara. Alguna vez, platicando con Fernando Platas, le decíamos él que él era de los que se mantenía de alguna manera, ¿no? No había subido de peso una vez que se retiró. Caso de Mena, que sí se le nota, ¿no? Demasiado. Y bueno, también ahí el comandante de la zona. Claro, también estaba por ahí. Carlos Ezequiel Hernández Mendoza. Y ayer saludamos también al tesorero Oscar Gilbón. Saludos. Saludos también a René Valdivieso, al secretario general, al doctor René Valdivieso, también lo sabe. Que me decía, le decía a René que por qué no me aventó nada cuando estaba ahí. Porque no lo tenía en la mano. Y él dijo, pues es que no, traía que aventarte. Saludos, saludos a René. Oye, ya no nos quedamos, pero se armó buena fiesta con Colectivo Norte. Ya no nos quedamos, y el hijo estaba con que, ay, ya tengo hambre, ya me quiero. No, 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 a ver, yo nunca te dije que tenía hambre, aguanté esto y con el evento. No, empezó lo de la presentación del Norte y estuvimos, qué será, unas dos o tres de las primeras. Y pues ya teníamos otras actividades y tuvimos que salir huyendo rápidamente para que yo dejara a Isra aquí y fuera a darle de cenar a la niña y todo. Bien, ¿no? Sí. Padre. ¿Y qué más? Habló doña Clotilde. Oye. Ah, cierto, te ves muy bonita, te ves muy buenita. Bueno. Oye, y dentro de los atractivos de la universiada es la presencia de Luis Rivera, él es campeón mundial universitario 2013. Sí. Medallista de bronce en el mundial de atletismo. Y hoy compitió, y hoy ganó medalla de oro en la prueba de salto de longitud. La marca fue de 7.81 metros, esta la logra en su segundo salto. Él es de Agua Prieta Sonora, pero representa al TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Y sin problema se lleva el primer lugar. Y estamos viendo para la gente que nos sigue a través de estamosalegre.com, el salto de Luis Rivera. Sin problema. Sin problema. O sea, de los cinco intentos le bastó uno ya para, ah, sale, ahí nos vemos. Y ahí estuvo Luis Rivera que inició saltando 7.77 en el primero. Luego 7.81 y 7.76. Su mejor marca en una universiada era 7.80, o sea, por un centímetro mejora la marca. El cuarto y quinto intento fueron faltas, así es que, pero ya, ya lo más importante lo había hecho. Y entonces, así Luis Rivera, que es considerado, pues, el estelar de esta universiada, hoy cumple con los pronósticos y se lleva la medalla de oro en la única prueba que se realizó en el estadio de CEU, que es el salto de longitud, el resto se fueron a la unidad deportiva Mario Vázquez Raña. ¿Y por qué? Porque allá no estaba lista la fosa, entonces se fueron al estadio. Y ahí vemos a Luis Rivera, que muy, muy, muy sencillo, muy buena onda, incluso cuando los medios de comunicación se acercaron a él para platicar y hacerle una entrevista. Los representantes de los medios de comunicación tal vez quisiste decir. Exactamente, que dice, no, pues pregúntenle a mi entrenador porque si no luego me, así, lo regañaba. Si no le avisábamos o le pedíamos permiso para que... Para la entrevista, porque además ellos tienen otra, digamos que, otro calendario, pues, ¿no? Los deportistas hacen cosas distintas al resto porque se tienen que preparar, se tienen que concentrar, se tienen que alimentar, se tienen que descansar. No es nomás a ella, se me ocurrió que ahorita me detengo aquí un rato. Exactamente, entonces, bueno, ahí está la primera estrella que se lleva a la universiada con la inauguración y también la presencia de Luis Rivera. Ok, saludos, Manolo, ahí, ravero, chiquita, dice. ¿Qué tal? Dice Ricardo. Es el cumple de mi nombrable, donde quiera que se encuentre, Dios la bendiga. Ok. Pues, felicidades. Pues, felicidades. Ya empezaste, Manolo, vientos, soy Fagio. Y pregunté ayer... Y pregunté por qué ayer mandé como 50 para molestar a Sago y nada. Ah, de los mensajes. No, pues es que ayer sí se nos... Olvidó. Bueno, se me olvidó, pues, el teléfono, de hecho, no sabía dónde estaba. Y ya Wynn me informó dónde se encontraba y ya sin problema. Saludos a Manuel. Muchas gracias, besos. Buenas tardes. Ayer falleció el gran astrónomo, don Octavio Cardona Núñez. Que el doctor Mújica les informe de su trayectoria en el Inaoe. Abrazo a su familia. Gracias, dice Antonio Rodríguez Ortiz. Sí, mañana viene el doctor Mújica y hablaremos del tema seguramente. El comportamiento de Isra se debe a la serie de fenómenos que están ocurriendo. El Eclipse, el granizo, sismos y hasta el Puebla gana. Saludos, dice el chato. Oh, el azul, que ya terminó de líder. Terminó de líder. Y qué triste que les haya tocado contra el León, ¿eh? Oye, triste la historia del Madrid. Digo, del Bayern. Del Bayern, ¿no? Lo están zarandeando. Pero gacho. En su propia casa, en el Alianza Arena, está ya jugando el segundo tiempo del partido de regreso. El marcador ahorita es 3-0, marcador global de 4-0 a favor del Real Madrid. O sea, ya es una arrastrada la que le están dando al Bayern, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Feita la situación para el equipo de Pep Guardiola. Oigan, pues esto que decía Vero en el teaser. En lo sucesivo, los hombres de Kenia podrán casarse con cuantas mujeres quieran y puedan mantener. Ujulem. Es una bonita tradición. ¿No te acuerdas de aquella canción de Chava Flores que decía de mi... ¿Qué decía? Aprendan a mi papá. Tiene 15 hijos y sigue soltero, sigue soltero. ¿Cuál era? Era la boda de... Boda de vecindad debe ser, ¿no? Sí, debe ser esa. El presidente, Keniata, afirmó este martes que todo estaba listo para estampar la firma, la ley que legaliza el matrimonio polígamo. La abogada Judy Tongori dijo que la ley de matrimonio de 2014 tiene más aspectos positivos que negativos y aclaró que el número de mujeres con que un hombre puede casarse depende de las tradiciones de su tribu. En tu caso, Isra, ¿apruebas este tipo de situaciones o no? Sí, oye. Oye, ¿y qué tienes? ¿Te nominas? Imagínate. Imagínate. El color. ¿Eso qué, Isra? Pues sí, porque si me voy para Kenia, el único que busco es la marcianización. Sí, verdad. La naturalización. La naturalización, en todo caso, sería, ¿no? Aclaró que el número de mujeres con que un hombre puede casarse depende de las tradiciones de la tribu. Kenia tiene 42 tribus, muchas de las cuales no limitan el número de esposas que un hombre puede tener, siempre que pueda mantenerlas. Eso me parece también fundamental. Sí, ¿para qué quieres siete? O sea, es como el que quiere tener 14 hijos. No, a ver, ¿cuántos puedes mantener de manera digna y decorosa? O siete. O siete. O uno. También es el caso. Sí, sí. Uno, pero bien. Tongori dijo que las leyes anteriores de matrimonio fueron impuestas por los colonistas británicos antes de que Kenia obtuviera la independencia en 1963 y no tenían en cuenta los valores de los pueblos indígenas. Así que la noticia es que este martes se firma la ley que legalice el matrimonio polígamo allá en Kenia, por si alguien quiere salir corriendo para allá. Lo puede hacer. Y que tenga dinero. Sin ningún inconveniente, sí, claro. Sí. Bueno, es que además es relativo, ¿no? A ver, supongamos que Berito se va a casar y vienen a decirnos que tienen las mejores intenciones para con nuestra niña. ¿No? Que se vayan, sí. Ay, ajá. Entonces, vienen y nos dicen, ¿qué es lo primero que preguntas? Trabajo. ¿Tienes tu trabajo? Trabajo, así pregunta trabajo. Pues sí, porque estás hablando en la tribu de allá. No, no, mi casa, yo no tenía, no. ¿Con qué va a mantener a mi niña? Ajá, lo primero que uno dice, a ver, cuáles son las condiciones que tiene el caballero interesado en la dama y para mantenerla al nivel de vida que se le ha dado en este lugar. Los coches. Claro. ¿Qué pasa? Sí, sí, muy bien. Berito, estamos al aire, has tenido viajes, has tenido fiestas. Sí. Coches. ¿No? Sí, pues ya se ha ido en el tuyo. En el de Wyn, en el tuyo. Bueno, para el caso Melisa también. Sí. Bueno, Melisa, ¿se ha ido con Israel alguna vez? Sí, ¿verdad? Sí, Melisa. Fíjate, el que trasciende ni se acuerda. Bueno, entonces lo primero es preguntarle, ¿qué, qué? Pues como que no es nomás así, ya vine y me llevo a la niña, ¿no? Tenemos que saber cómo y a qué se refiere con si la puedo mantener. Porque aquí dice, la nota, va a depender del número de esposas que puedan mantener, sino más que mantener en qué condiciones. Sí, claro. Porque nomás así hay, para que coma, pues no, así no es la historia. Mira, ahí está la tribu y eres el hombre casado con las cuatro de ahí atrás. ¿Qué cosa? ¿En serio? ¿Qué? Vámonos a la cartelera cultural de la UAP, esta tarde aquí en el aire. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla presenta la Agenda Cultural. Conferencia, análisis de datos categóricos impartida por el doctor Alfonso Díaz Furlón. Este miércoles 30 de abril a las 10 de la mañana en la Aduana Vieja, 2 Oriente, 409, Centro Histórico. Para culminar los festejos del Día Internacional del Libro, el Instituto Municipal de Arte y Cultura presenta a la Filarmónica 5 de Mayo. Ven al concierto didáctico este miércoles 30 a las 11 de la mañana en la zona de Los Fuertes. Tercer Festival de la Lectura, Día del Niño. Desde las 5 de la tarde en la Biblioteca Central de nuestra Casa de Estudios. Es este miércoles, no faltes. El ciclo, con cierto gusto, trae para nosotros Libby Tun Jazz. Este miércoles 30 a las 19 horas en el Teatro Principal. La entrada es gratuita. En el marco del Festival del Día del Niño, se presentará la compañía de danza contemporánea con un montaje basado en el conocido cuento de Oscar Wilde, El Gigante Egoísta, que narra la historia de un gigante que se transforma después de notar la inocencia de los niños. No se pierdan este acercamiento para toda la familia a la danza contemporánea. Este 30 de abril a la 1 de la tarde en el CCU. La entrada es libre. Cine para los pequeños, este Día del Niño en el Complejo Cultural. A las 3 de la tarde, Tadeo el Explorador. A las 5, Zambesia. A las 7 de la noche, Donde viven los monstruos. Miércoles 30 de abril, Salas de Cine del Complejo. Entrada gratuita. El CCU nos invita a disfrutar del espectáculo Érase una vez. Un recorrido por las mejores películas animadas, en donde, de la mano de la Orquesta Sinfónica de la UAB y la Compañía de Teatro del CCU, recordaremos la música de las películas de animación más entrañables. Es este miércoles 30 a las 5 de la tarde. Teatro del Complejo. La entrada no tiene costo. Ven a escuchar el blues en su máxima expresión. Blue Cat, Blues Band. Este jueves en el Breve Espacio, a las 9 y media de la noche. Cooperación, 100 pesos. El Breve Espacio está en la 7 Norte, número 8, Centro Histórico. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla presentó La Agenda Cultural. Yo soy Isuito Bar y nos escuchamos en otra ocasión. Vamos a hacer una pausa. Regresamos es al aire a través de Radio Puebla 96.9 de su FM, la Universidad en la Radio. Y gracias a mí a los que nos ven y nos acompañan en televisión en estamosalaire.com. Ahí también nos pueden ver. Vamos y venimos. La pulquería, las glorias de modesta Se dio un clamante orquesta pa' que fuera a tocar Tencha lució su vestido chillante Que de charmez mercó a don Abraham Mas con zapatos se me iba pa' delante Pero iba relegante el brazo de su apá Oígase, pobre Tacho, ¿no? Y pobre juventud moderna, pa' que se casan a ver, eh? Miren, aprendan de mi... Dormirse en la cama Darse prisa en tu alma Ratoncito en el club No es lo que sea ¡Club, blu, blu! Ratoncito le gusta danza Cuando estudio en la escuela Pajarita se cuide botín Cuando visita a su abuela Si necesita una amiga Debe hablar con ratoncito Si quieres ser mi amante Debes ser alta y delgadita Lunes, martes Ratones, pense Mierkoles, jueves Lunes, martes Ratones, Yunzi Miérkoles, jueves impactful Hy엑 hypothetical ¡Suscríbete al canal! 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 allá, la verdad. ¿Qué temperatura tienes en este momento? ¿Qué marca el termómetro en aquel lugar? Creo que como treinta y cuatro grados. Treinta y cuatro. Aquí ya estamos a veintiséis. No mientas Israel, ¿dónde viste eso? Se enoja, es que miente, ni siquiera revisó. Ayer, ayer en la noche, en la noche muy noche, once y media de la noche, aquí estábamos a veintisiete grados. No manches. Padrísimo dormir con tanto valor, padrísimo. Ah, bueno, aquí Berito, como me decía ayer, que no había podido dormir, que porque el calor, y entonces abrió la ventana, y entonces los mosquitos, y luego entonces, así. Ajá, bien padre. Ya sé. Pero bueno, sí está bonito, vengan. Sí. Ajá. Ok. Oye. Este, entonces, ¿todavía no arranca? No, es que ya tenemos todo, todo. Ajá. Todo, ¿ok? Ok. Y esas licencias, así, así. Fue sopas que cambiaron todas las administraciones, y entonces ya no. No. Todo va para atrás. Ajá. Y tuvimos que hacer todo otra vez, y pagar todo otra vez, bien padre. No. Sí. Entonces, por eso, estamos abiertos a la mezcalería. Fíjate, nada más. Entonces, ¿sigues pintando? No, ya está todo pintado. Ahora me pico los ojos, nada más. Oye, pues, ya ve allá la playita. ¿Eh? Ve a la playita. Ve a la playita, aprende a hacer castillos de arena, les tomas fotos, los publicas, los comentamos, puedes, eh, digamos, actualizar. Abre un litro de esos que tienes ahí. Instagram. Oye, ¿puedes también cubrir la llegada de las vaqueritas de Dallas allá a Puerto Morelos? Ya sé. No, no vienen a Puerto Morelos. Sí, estoy leyendo una nota de Notimex que dice que van a Puerto Morelos, ahí la mujer dice a Cancún. Ah, bueno, sí, es que van a tener... Sí, yo encantada voy, ¿eh? Ajá. Sí, claro. Pues órale, ya, eres nuestra enviada. Que no sé este fin de semana, porque no voy a estar. Ah, sí, es cierto. Uh, Julia, muchachos. Pero sin que, si quieren, les tomo fotos de otras que estén medio vestidas. Sí, 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 sí. Todo es bienvenido, hombre. Todo esfuerzo es valorado. Te encargo el perfil europeo, ¿no? Sí, sí, sí. Para mí. Ok, ok. No creo que les gusten los barbones a estos. No, se lifan, dos, tres. ¿Ah, sí? ¿Te gustan los barbones? Ah, yo no voy a hablar con ustedes, ya. Sí, no, es con ellos. Míralos, Jess. Míralos, Jess. Míralos, Jess. Manuel, córtate bien. Yo me porto bien, fue Gwyn. Saludos a la linda Jess, el Dingo, dice. Gracias, Dingo. Que te desea triunfo y buena aventura. Y el buen Israel, ya sabemos por qué ese Pokémon no evoluciona. Saludos. Cuídense mucho. Gracias. ¿Qué es un Pokémon? ¿Cuál Pokémon? No sé. Israel es un Pokémon que no evoluciona. Israel es un Pokémon que no evoluciona, dice. En referencia a los Keniatas, es el número de esposas que puedan mantener panzonas. Ah, es que estábamos dando una nota, Jess. Supongo que nos estabas escuchando, ¿no? Obvio, como todos los días. Claro, porque estabas muy ocupada, ¿no? No, estaba viendo el partido del Bayern. Pues ya acabó 3-0, ¿no? 4. 4-0, fíjate nada más qué cosa. Estábamos hablando de que en Kenia ya estaban autorizados los matrimonios polígamos. ¿En serio? Sí. O sea, puede tener tantas mujeres como pueda mantener. Esa, ya también se va a ir para allá, ¿ok? Eso intentaba. Ay, el color ya lo tiene. Esa risa sarcástica no me gustó, Jess. No fue naturalita, naturalita, la verdad. No, Isra, es que entiende una cosa. Tú eres el 7 nóminas, podrías mantener a muchas mujeres embarazadas. O sea, el color ya es un plus. Sí, claro. O cuando menos no te van a malver. Saludos a todos. Jess que regresa a hidratar a los poblanos, dice Adolfo Ortiz. Yo opino que si acaba mayo y Jessica no puede abrir el changarro que se regrese, ¿no creen? Saludos a todos. Tiene razón, Pacorendo. Digo, nos dijiste desde febrero, ¿llevas tres meses y no has podido vender ni una cuba? Oye, o sea, tres meses, ¿no? Bueno, sí, tres meses. Pero en uno busqué dónde ponerlo, en dos lo adecué y ya. Ah, mira, qué cosa, te lleva un mes. Oye. Isra, ¿tú en qué tiempo identificas dónde ponerlo? Lleva siete años. Pero si estoy tan peor en estas mujeres. O sea, bueno, pero ya dentro de poquito. Bueno, es más, ¿quién fue el que vino a Puerto Morelos? Betortas y Vanessa vinieron a Puerto Morelos también. Ajá. Ajá. ¿Y ellos iban a poner algo también? No, ellos vinieron de vacaciones. Ah, mira. Ajá, sí. Ay, bueno, pero tampoco crean que se le vencí la meta y entonces ya pude un bar, pues no. No. No, pues no. No, pues no. En lugar de que digan, ¿qué necesitas? ¿Qué te se bajan? O sea, ¿cuántas veces te hemos preguntado qué necesitas, Jessica? ¿Una con esta? Una con esta. Pero mira, bájale dos rayitas, Manuel. No, digo, para saber qué necesitas. ¿Mobiliario? Pues te mandamos. ¿Qué quieres? ¿Mesas, salas, lunch? Lo que necesites, va. No hay bronca. Nomás pídenos. El único lunch que tienes. ¿Cuándo se te ha dicho que no? O sea. O sea, payaso, Manuel. Oye, pues entonces, ¿qué? ¿En breve? En breve, sí, en breve. Ahí la llevamos. Paso, pasito. Yo sigo pensando que en noviembre. No, obvio no. Estaría muy bien para mi cumpleaños. Sí, sí. Pero no, yo creo que la próxima semana. ¿Sí? Sí. Ok. O antes, un poquito, espero. No me molesten, estoy desesperada. Dícenme. ¿No ven que no es fácil y además? Oye, por cierto. ¿Qué pasó? Le mando un saludo a mis papás que hoy es su aniversario. Sí, se ve que no estabas escuchando. Ya hablamos media hora de ellos. ¿Qué hablaron? Bien. Ay, no, Manuel. ¿Tú cómo hablas de mi familia? Oye, no, los felicito, ¿eh? Ah, sí. Soy lindo, siempre he sido lindo. Capaz que no entiendes mi humor inglés. No, sobre todo cuando te equivocas de mujer. ¿Cuándo me he equivocado de mujer? De mi hermano. Ah, me equivoqué, no. Tu hermano se equivocó de vieja. Yo me equivoqué de recuerdo. No. Este es Le Mando Empresa a mis papás. Los amo. Me sigo. Se vuelven 36 años de casado. Sí. Lo único que no me explicaba era por qué Javier tiene 38, pero bueno, es lo de menos. Que no tiene 38. Que no siempre salen las cuentas, ¿no? No, no es cierto, Javier. ¿Cuántos años tiene Javier? 33. 33. Bueno, mándale saludos. ¿Cómo está el muchacho? ¿Bien? ¿Todo en orden? Estamos bien. Vuelto loco también un poquito. Y un poco nervioso y preocupado y así, pero ahí lo llevamos. Qué bueno, Jess. Pues nos da mucho gusto. Que seamos entre él y yo, ya sé, pero pues está padre. Dile a Jess que no es igual cuando se venden bebidas adulteradas, dice el chato. Pues no, pero te ahorras una lana. No es cierto. Claro que no. Tienen sello de garantía y esos costos de calidad. Sí, sí, sí. Oye, dice Livia Rojas H en Twitter. Felicidades a los papás de Jess. Yo apenas 30 años. Ay, pues ahí va. Poco a poquito. Un beso. Doña Livia lleva 30 años. ¿Ven? Y ustedes ni un mes pueden. Cada. Estoy sintonizando la radio solo para escuchar tu voz, Jess. Te deseo mucha suerte en tu negocio, dice Calixto. Voz. Calixto, muchísimas gracias. Calixto me manda mensajes. Sí, se ve que anda bien ocupado el Calixto siempre, ¿verdad? No se angacho, ya son varias veces que se los pido. Díganme el nombre de las canciones que ponen en sus cotes comerciales. ¿Cuáles serán los cotes comerciales? En medio ese. Sí, ahorita te... Así hablan aquí. Así, ahorita le decimos. ¿Quién como el maestro Águila y sus chorrocientos días de vacaciones? Dice Exalmar. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Ya vieron cuánto va perdiendo el Bayern con los merengues? Te saludo, sí. Ya acabó el juego, ¿verdad? ¿La vacaciones? Ya. El Águila nos ha pedido permiso desde la semana pasada. Tenemos programa cuatro días, él pidió tres. Y esta semana dijo que otros dos días. Ajá. Y luego, pues ves que nomás hay programa miércoles, jueves no hay, viernes, sábado, domingo, lunes no hay programas. ¿Por qué jueves no hay? ¿Por qué jueves no hay? Pues uno de mayo, ves, que son días de que no hay actividad. Y luego el lunes es cinco de mayo. Ah, sí, cierto. Que ahí sí vas a extrañar Puebla, porque nomás es aquí en Puebla, la inactividad. Voy a estar en Puebla, fíjate. No, me da, con razón. Óyeme. Oh, está bien, está bien, pues. No, es que ¿sabes qué pasa? No, es que ya les había contado, pero viviendo, por ejemplo, aquí en Cancón, es muy extraño el asunto de los puentes o de los días ináviles. Ajá. No saben. Sí, sí. Ay, puente, yay, y ya es así como de, ay, 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 cuente. Ah, no. Ya me pusieron en mute otra vez. No. Yo no sé por qué me hablan y no me ponen atención. No, te estamos poniendo atención. ¿Qué dije lo último? Les puente, ah, diferente. Muy bien. Ya dije que sí ponemos atención. Ya sé. No, que si te pusimos en mute. No. No, no. No, eso no. Oye, ¿y cuándo llegas entonces? Llego el viernes. ¿Qué? Órale. Como las 11, no, como a la 1, estás por allá. ¿1 de la tarde? Sí. Órale. ¿Y qué, 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 de qué o qué? Una vez aquí. ¿Qué va a haber? Unas memelas, unas gorditas, unas quesadillas. Unas hermanas. Unas hermanas. Lo que sea de comer, pero, ah, qué bueno. Extraño tanto la comida de Puebla. ¿Sí? Ay, la comida de Puebla no sabes cuánto te extraña. Oye, mi. ¿En serio? ¿Y la cámara de la cámara? La canirac, la canirac ha preguntado por ti. No me simpatiza ninguno. Qué bueno que es un viaje a Puebla Express y no lo voy a ver, fíjate. ¿No? Ah, bueno, sí, sí. Ah, bueno. Ok. ¿Qué, qué, 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 animas? Ay, cállate. Oiga, ¿y entonces qué más? ¿Tú entre las cosas? No, pues nada, aquí todo bien, fíjate, todo en orden. Estamos. Es que, fíjate, estoy afuera de la casa porque adentro no hay señal. Y enfrente tengo una alberca y hace mucho calor. Entonces, ¿o me platican cosas o me aviento a la alberca? A ver, aviéntate a la alberca, queremos escuchar. No, obvio no. Bueno, echa algo, una chancla que traigas. Espérate, voy a echar mi chancla. A ver, lo cual indica que está en chanclas la niña. Aquí todo el mundo vive en chanclas. Sí, sí. Es la moda que le manejan. Sí. Mira, voy a meter mis pies. ¿Se oyó? Estoy metiendo mis pies. Ay. Ya se cayó. Sí, escuchamos cómo chapoteas. Bueno. ¿Qué es? Así están. Sí. Ajá, pero ya los dejo bien bajitito. Es que aquí también nos echamos a la alberca. Es que le cayó agua a tú. ¿Qué qué? Le cayó agua a Michel. Ah, mira, muy bien. ¿Estás viendo que todavía no hay 20 y ya estás acabando con el mobiliario? No, pues ahora me lo pagan ustedes. ¿Cuánto es? Ay, cálmate. Oye, por cierto, bueno, luego te hablo. Siempre le dices lo mismo. Sí. Una vez que acabe el programa te marco, ¿va? ¿Eh? ¿Ves por qué no me puedo comunicar con ella? Eh, oye, eso sí lo oí. Ay, sí, eso sí lo oí. Qué raro. Que terminando el programa te marco, Jess. Ah, ajá. Ajá. Ah, órale, sí, sí, bye. Pues es que sí le dijiste la otra vez y no le marcaste. Cierto. Por eso te decía, ajá, sí, ajá. Oye, pero terminando el programa sí te marco, ¿eh? Sí, ajá. Ah, qué modos. Oye, nos tenemos que ir a corte como en ocho minutos. Vayan a corte, muchachos. Oye, pues qué bueno que, pues que estás bien. Te iba a decir que todo va bien, pero pues ahorita está en pausa. Sí, está un poco en pausa, pero ya cuando le demos play ya les mando un poquito. Órale, ya está. Saludos, qué bien es poder escuchar a Jess. No podía pasar a saludarnos el martes en el estudio, por favor. ¿Cómo vas a andar de actividades? No, pues no, ya se voy. Hay veces que es una mujer tan callada. ¿Yo? Me gusta cuando callas porque no dices nada. Pero yo no voy a estar ahí el martes. Por eso es lo que está diciendo, Erika, que si no podrías pasar a saludar el martes en el estudio. Ah. Pregunto, ¿cómo andas de actividades? El lunes te regresas porque ya hay mucho que hacer allá, ¿no? Oye, deja de... Y es muy feo faltar al trabajo. El color, fíjate. Es muy desagradable pedir permiso para ausentarse del trabajo. Ya sé, ve al águila. ¿Ve que feo hablan de él? Sí, hombre, qué cosa. Muy bien, Jess, pues te mandamos un beso con mucho cariño, ya lo sabes. Igualmente, muchos besos. Y les mando muchos saludos a todos los que nos ven y nos escuchan. Órale, ahí nos comunicamos. Espero la próxima intervención, ya sea con un... Permíteme, sí, cuatro para la tres. Ok, sí, sí, ¿qué me están...? Así, ¿va? Obvio. Bueno. Los quiero, que estén muy bien. Igual, Jess, saludos a todos. Gracias, bye. Adiós. Bye. Ah, Jess tiene un primo que se parece a José Manuel Abundis. Sí, físicamente. No sé por qué me acordé ahorita, pero... ¿Y esta rola por qué? Porque Isra va a hacer una escena de... ¿Qué? ¿De trance? Sí. ¿No puedes bailar como las tazas de talavera que bailaban ayer Isra? Oye, había una tacita de talavera, qué cosa, ¿eh? ¿Por qué me pega? Ampliamente comentada. Más de una, ¿no? Más de una. Entonces, dudo de sus estándares, la verdad. No, no, no. O sea, adentro... No, dudo, dudo. Escuché cuando menos tres que decían que la odiaban. ¿Tres tiñas? Sí. Pues qué feo, porque odiaban. O sea, estaba así como toda marcadita, así. Y bien, bien, dibujada bien, a detalle. Lucía esplendorosa. Nomás que estaba vestida de tacita. Pero bien, ¿no? De las orejas. Y así son las tazas. ¡Oh, la corteña! Así son las tazas. No, todavía nos quedó un minutito más. Bueno, cambiemos de tema. Oye, por cierto, quiero comentarles, amigos míos, que Érase Una Vez 2014 es un recorrido por las mejores películas animadas. Es la Orquesta Sinfónica de la UAP, en conjunto con la compañía titular de teatro del Complejo Cultural Universitario. Ayer que estuvimos platicando con Amancio, con Rubén y con Paloma, platicábamos de este trabajo que también están haciendo y que tiene que ver con la música de las películas así como emblemáticas de Disney y la actuación o la escenificación que hacen ellos, en la compañía de teatro, de estos temas. Entonces, se la pueden pasar muy bien y lo único que les puedo decir es que los que vayan… La función es mañana, 30 de abril a las 5 de la tarde en el auditorio del Complejo Cultural Universitario, la entrada es libre. Pero vayan con tiempo y lleguen temprano. O sea, es importante porque es entrada libre, pero para como veo las cosas, yo creo que se van a quedar algunos afuera. Entonces, lleguen temprano para que puedan estar ahí sin problema. En Érase Una Vez 2014 que presentan ahí en el Complejo Cultural Universitario, en el auditorio, mañana, 30 de abril, en punto de las 5 de la tarde y la entrada es libre. Ok, sale, se los comento y se los dejo aquí a disposición para que, pues, hagan lo correspondiente. Sería un buen detalle. Oye, ¿sabes? Hombre, uno podría decir, bueno, es que ya se fue a poner el oso allá y tal, cambiaron las autoridades, qué mala suerte. Pero hay más mala suerte todavía. No, para Jess. Ah, ok. Sharon Brickman y su marido Tim comenzaron en Tierra de Fuego, Argentina, una travesía en bicicleta que terminaría en Alaska, a través de la cual planeaban recorrer todo el continente, como ya lo habían hecho en Europa y África. Lo hacían por placer, pero además con fines solidarios. Ahí recaudaban fondos para una organización no gubernamental dedicada a la asistencia en catástrofes. Sin embargo, el proyecto tuvo un inesperado y trágico giro en Bolivia, cerca de la frontera con Chile, donde la mujer fue atropellada y murió en ese momento. Sharon Brickman murió arrollada por una camioneta Toyota Land Cruiser el pasado domingo alrededor de las 4.30 en una ruta cerca de la próxima frontera con Chile, mientras su marido estaba en una bicicleta 200 metros más atrás. La pareja había comenzado hace dos años un recorrido por 32 países en tres continentes para recaudar dinero para la Organización de Caridad para asistencia en catástrofes, ubicada en Corwall. En ese momento estaban realizando un recorrido de casi 50 kilómetros por América que había comenzado en Tierra de Fuego. El conductor de la camioneta golpeó de atrás a la bicicleta de Brickman cuando ella giró hacia la izquierda. Está detenido aunque no se difundió su identidad. El presidente del club de ciclismo, a la que la pareja pertenecía hace casi una década, señaló que por supuesto está en shock. Así que este camino y este recorrido terminó en tragedia para esta pareja. No cualquier cosa, la verdad es que son de esas situaciones que son inexplicables a partir de la función y de lo que estaban haciendo estos muchachos. Vamos a pausa, ahorita que regresemos les voy a decir qué país de América Latina es donde más rayos caen. Vamos y venimos. ¡Gracias! 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 Ya no sabemos de todo lo que hemos puesto. Siempre un placer escucharlos. Gracias por hacernos menos tediosas las tardes. Lo único malo es que se van rápido. Y sin demeritar a Flaca. Bonito es bonito escuchar a Jessy y a su sonrisa sin par. Saludos de Alfredo Andrade y Posa Mosa, que lo acompaña juntamente, dice. Juntamente. Qué bueno. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Isra, ¿qué canción quieres que nos ponga el win de fondo? Hoy viene Atracalosa de Monterrey, ¿no? Atracalosa de Monterrey. Pero esa no fue la pregunta, Isra. Por eso, yo me estoy preguntando. Águila. Tampoco es el águila, es Isra. Ah, ok. ¿Por qué le dices águila? Dijiste, esa no es la pregunta, Águila. Dijiste, Isra, ¿estás segura? Sí. Absolutamente. Sí. ¿Lo podemos checar? Sí, claro. Ok. Hoy viene Atracalosa de Monterrey. Perfecto, una comida. Que nos pague Isra. A mí si tengo la razón y a ti si tienes la razón. Ok. Cuando presentaron el programa de los artistas en el foro artístico, como que Wynn tenía la duda de que era la Atracalosa de Monterrey, ¿no? Todavía tiene la duda. Todavía, sí, sí, hasta el momento no. Bueno, esa es la Atracalosa de Monterrey que hoy va a estar, ¿no? ¿Vamos a ir o qué? A la Atracalosa. No, pues suerte, muchachos. A la Atracalosa. Como que Wynn, cuando está en audio, quiere participar mucho de este lado, ¿no? Ponte el micro ahí, de hecho. Saludos, excelente martes. Un abrazo, Mac Beatriz, también en Twitter. Gracias, Mac Beatriz. Saludos a todo el equipo. Manuel, dame tiempo para unas. O sí, como quieras. Ok. Saludos. Saludos, Diego. Ahorita me comunico también. Tengo que hablarle a Jessy, a Diego, por favor. Alguien que me lo recuerde en unos minutos. A mí luego ves que se me olvida. Sí, se te olvida. Sigo con mi chamba de ayer. Sigue con tu chamba de ayer, Isra, por favor. Y lo apunta. A Diego. ¿Sabes qué, Isra, David? Mañana tengo que ir a ver las placas de otra camioneta. Diez y media. Diez y media, ¿no? ¿Ya tienes el folio? Ya, ya tengo el folio. Ok, placas. Ah, pero tienes que recordarle que tiene que anotar el folio porque lo dejo en otro lado. No, ya le tomé una foto. Recordar el folio, perfecto. Ahora, recordarme que ya no me tienes que recordar eso porque ya tomé la foto, por favor. Recordar de no recordarte. Sí. Y sí lo anotar. Ay, qué cosa. Twitter.com, diagonal, estamos al aire. Facebook.com, diagonal, estamos al aire. Las vías de comunicación. Oye, ayer siento que me regañaste en balde, Manuel. No me digas. Sí, con lo de la verificación del coche. No, 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 no. Digo, siento que me regañaste. Bueno, es su sentir, Manuel, respeta su sentir. No, es que no, o sea, tampoco puedes sentir cosas que no existen. ¿Sí? No, el regaño no fue porque fuera a verificar tarde, fue porque se ausentó del programa por un procedimiento que pudo haber hecho antes o que pudo haber hecho después, porque tenía todavía dos días para hacerlo. Entonces, no, el regaño era oportuno. Ahora, que el hombre... Ya te dijo secretaria. Pues, no pasa nada. Total, él no se pone la mini. Siempre y cuando cumpla con mi chamba. Claro, eso es lo importante, amigo. Bueno, te decía porque hoy el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, informó que con el propósito de que los propietarios de vehículos particulares y de alquiler dispongan de mayor tiempo para realizar el trámite de verificación, sin hacerse acreedores a la multa correspondiente, se van a llevar a cabo las siguientes acciones. Uno, se dispone de una prórroga de tiempo que comprende del viernes 2 al jueves 15 de mayo del año en curso, para continuar verificando los automotores con terminaciones de placas 3 y 4, sin aplicarse ninguna penalización. ¿Eso a razón de qué? Pues porque hay mucha demanda, la gente, ok, lo está haciendo sobre la hora. Tiene que ver que clausuraron algunos, ¿no? Exactamente. Ah, entonces eso es una razón, porque digo, que tenga mucha demanda normalmente la tiene, a razón de que en esta ocasión se da una hora. Pero no es lo mismo que te tardes nada más 10, 15 minutos a que pases el promedio de 3, 4 horas. Como hoy, por ejemplo, gente que estaba desde las 5 de la mañana haciendo fila. Sí, hombre, que si lo hubiera hecho, hombre, ¿cuánto tiempo hay para verificar? Dos meses. Dos meses. Y entonces luego nos quedamos porque, ah, es que llevo horas aquí. Sí, has tenido dos meses para hacerlo. Y lo vienes a hacer en horario de programa. Bueno, yo voy a dar la nota de que hay chance de que la gente pueda verificar hasta el 15 de mayo. A ver, otra vez, porque ya nos confundiste a todos. Ok, que el gobierno da chance de que la gente verifique hasta el 15 de mayo, cuando sus automotores tengan placas con terminación 3 y 4. Ok, todos los que tienen que verificar y en teoría se acaba. El 30 de abril tienen 15 días más. ¿Hasta qué día exactamente? El jueves 15 de mayo. Jueves 15 de mayo, muy bien, Isra. Ok, y los horarios se van a ampliar. Ah, mira, qué bien. De lunes a viernes hasta las 9 de la noche y los sábados hasta las 5. O sea que hasta podías ir después del programa. Por ejemplo. Pues sí, pero la nota la dieron hoy al mediodía. No, 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 pero normalmente, Isra, ningún verificentro cierra a las 5 de la tarde. ¿A las 3? No, no, más tarde. Por el que yo fui ayer le tenía el horario. Ah, es al que tú querías, ahora es tu berrinche. No, al que fui ayer decía de 9 a 3. Dijiste al que quería, no al que fui. No, al que fui ayer. No, dijiste al que quería. ¿Otra apuesta? Ok. La comida que la paga es la flaca. La comida que la paga es tu berrito, ya quedamos. ¿No? ¿Por qué no? Cierto, Isra nos debe una comida. ¿Qué tal si lo transformamos en desayuno? Sí, mañana. Mañana. Ah, no, porque tienes que ir. Bueno, te lo vas a perder. Me lo voy a perder, voy a lo de mi camioneta. ¿Qué día vamos a desayunar? ¿El qué? ¿Por qué? ¿Los hermanitos igual? ¿Qué es tan...? Ok. Nada. Bueno, el asunto es que, Isra, nos debes un desayuno. ¿Cuándo vas a tener la dignidad de limpiar tu honor? Este jueves. ¿Este jueves? Sí. Perfecto. Lo hacemos en 1 de mayo para que no esté cerrado nada, ¿no? Es cuando más se abren los establecimientos para que la gente... Y las calles. Pero, no es un desfile como el del lunes, el 5, que te cierran el boulevard, ¿no? Cierran una parte nada más. Solo una parte, ok. Entonces, el lunes, ¿no sabes cómo nos gusta, hombre, el buffet de este, de ahí, del centro? Ah, sí, está re bueno. A la casa real. A la casa real. Ok, le voy a hablar a mi amigo. Hablarle a Zahid. ¿Por qué? Pues porque es el dueño del... Ah, mira. Sí, claro. Isra cuando va a un país, pues busca quién es el presidente y le habla. Sí, por lo menos para que me aparte la mesa. Digo, no, para que llegue ya. Ah, mira, es elegante el muchacho, ¿eh? Una vez ya pagó una apuesta ahí, ¿no? Sí. Sí fue valero. Bueno, sí, nos llevó. ¿Nos llevó? No, pero no fue apuesta. ¿No? Fue cuando le acababan de dar el nombramiento como jefe de prensa de distinguido equipo de fútbol. ¿Sí fuese? Sí, fuese. Sí, y fuimos a desayunar ahí. Ahí fuimos a hacer. O sea, hace casi tres años. Sí. Vamos como catorce, ¿no? Porque todos llevamos pareja ese día. Melissa va a llevar pareja, dos. Wyn también, cuatro. Berito, seis. Ah, fíjate, Wyn lleva dos parejas. No, no, no. Lleva a su hermana y a su mamá. No, por eso dije que era quien iba con pareja. Wyn lleva pareja. Melissa lleva pareja. Llevan cuatro personas. Seis, ocho. Nueve. Ok. Digo, ¿tú vas solo? Sí, sí, sí. ¿Sí? Nueve. Nueve vamos a ir, Isra, para que ahorita que pidas la mesa, ¿no? Generalmente, generalmente desayuno solo. Ay, qué drac. Ay, sí. Y ya nos falta que digas y también me baño solo. Bueno, ya termino con esta nota de que la gente ya puede... Ah, ¿no has terminado? No, ya se puede... Ah, pero ahí va una advertencia. Ok, ya entes tu advertencia número para mensajes de texto. Veintidós, veintiún, seis, uno, seis, dos, ocho, cuatro. Veintidós, veintiún, seis, uno, seis, dos, ocho, cuatro. Ok, y ahora sí tú advertencia. Dice que la Secretaría hace un atento llamado a todos los propietarios de vehículos para que no esperen hasta los últimos días del mes para llevar a cabo su servicio de verificación con el propósito de evitar congestiamiento. A fin de programar con tiempo suficiente el cumplimiento de esta obligación, se adjunta el calendario completo de verificaciones por lo que resta del año. Bueno, ahí viene ya más información. Y también, Pati Corro, en su cuenta de Twitter, ya puso una lista de verificentros que están en funcionamiento. Muy bien. Ok, perfecto. Por ejemplo, aquí en las oficinas cercanas a Estamos al Aire, está aquí en el Parque Ecológico, en la 30 Poniente, 30, no, perdón, 30 Norte y 29 Oriente, en Alceseca. Ok. El más cercano. Perfecto. Esa canción me gusta, sube, Le Guin. Bueno, pues ahí está este tema de... Roberto Carlos. Roberto Carlos, el cacharrito. Saludos a todos. Hacen muy agradable la tarde. Saludos, Jesús Manuel 007, que también está en contacto con nosotros en Twitter. Gracias. Gracias por estar en contacto. Oye, hace rato felicité a Alejandro Montiel, Bonilla, en Facebook, y estoy viendo que puse Alejandro con minúsculas, soy una bestia. Ahorita lo corrijo. Un abrazo, un abrazo, Ale, por su cumpleaños. Saludos a todos. Me podrían decir si es requisito tener al corriente la verificación vehicular para poder cambiar placas. Gracias por la información. En este momento no es obligatorio. En este momento no. No te lo piden, pero lo ideal es que llegues ya con... Lo que nos decía Manuel Arceo es que quien esté al corriente en todo esto va a ir obteniendo beneficios próximamente. Así como el que pagó a tiempo su control vehicular y no tiene adeudos ni nada, bueno, pues el canje de placas es gratuito. Ese es como el procedimiento. Entonces, por eso la recomendación ahorita no es obligatorio, pero es uno de los beneficios que puedes obtener si llegas al corriente también, en algún momento. Bueno, 245-7492, el número en el estudio, el correo electrónico, cabina, arroba, estamosalaire.com. ¿Qué más nos dice, Cisra? Oye, también, ayer les platicaba del problema que tuvo el dueño de los Clippers de Los Ángeles. Sí, hombre, que me lo suspenden de por vida. Pues inmediatamente el comisionado de la NBA, de Bócarza en el asunto, suspende de por vida al dueño, está en venta la franquicia y por supuesto hay una sanción económica. 2.5 millones de dólares. Es una pequeña... el señor es dueño de propiedades allá en la zona de Los Ángeles, pues a lo mejor no le va a pegar mucho, pero el castigo es ejemplar porque lo que quiere evitar la NBA son este tipo de comentarios racistas, ¿no? Que no se metan... Y la NBA son serios. Sí, y bueno, con todo respeto, el 80% de los jugadores de este circuito son de color, entonces hay un sector muy, muy grande. Y además, bueno, porque consideran que esto es un antecedente para que se tome ya en serio este tipo de comentarios, ¿no? De dueños de quien esté inmerso en la cuestión del básquetbol y de otros deportes. También les platicaba lo de Dani Alves en España, también ya hay más muestras de apoyo para que no se haga este tipo de asuntos. El Villarreal, de hecho, anuncia que la persona que le aventó el plátano ya lo identificaron y está también expulsado de por vida. También son serios ahí, aquí hemos visto cómo avientan semitas en el Cuauhtémoc y nadie les hace nada, ¿no? Pero bueno, pues también que les pide uno, si no pueden ni con un equipo. Saludos, somos los que trabajamos en la farmacia CIMI, siempre los escuchamos. Saludos. Saludos. Los de Zaragoza. Supongo, ¿no? Son los que decían exactamente que estaban en la farmacia del CIMI. A ver, amigos, les estaba diciendo hace un momento. Vamos a poner música para que baile la botarga allá afuera de la farmacia. ¡Súbanle! ¿Por qué no te veo bailar, Berito? Nada más bailamos y reyó porque dijeron que bailen las botargas. Para que bailen la botarga y pues yo no quise. En los últimos años, los rayos mataron a un promedio de 1.7 personas por cada millón de habitantes en América Latina contra el 0.1 por millón de habitantes en los países desarrollados, según muestra un estudio realizado en Brasil, el primero de su tipo. Esto significa que la incidencia de muertes por rayos en América Latina es 17 veces mayor que en Europa y Estados Unidos. Estos datos obtenidos en exclusiva por BBC y que publica hoy BBC Mundo son parte de una encuesta que realiza el Grupo de Electricidad Atmosférica, un organismo vinculado al Ministerio de Ciencia y Tecnología del país sudamericano. Es la primera vez que se recoge y analiza información regional sobre este fenómeno climático y el trabajo se basó en los datos ofrecidos por los gobiernos de 10 países de América Latina, así como en estudios científicos y noticias de prensa. Brasil lidera el número de muertes en números absolutos por ser el país más poblado y recibir la mayor cantidad de rayos en promedio de 50 millones por año. Pero Cuba y Panamá tienen la mayor proporción de muertes causadas por este fenómeno natural debido a la alta densidad de descargas eléctricas y el bajo nivel de infraestructuras. Fíjate, muertes por millón de habitantes. Cuba 5.9, Panamá 4.9, Perú 2.3, Colombia 1.6, Uruguay 1.5, Paraguay 0.9, Bolivia 0.7, Brasil 0.7 también, Venezuela 0.5 y Argentina 0.4, Ecuador es con 0.3 el número 10. Ahora, en Brasil el número absoluto de muertes por año es de 130 y por eso BBC pone aquí a disposición algunas cosas que considerar cuando esto sucede. Aunque la probabilidad de que una persona sea alcanzada por un rayo es muy pequeña, los expertos advierten que muchas de las muertes ocurren por falta de precaución, ¿ok? Precauciones, cosas que tienes que considerar, Berito, cuando ves que hay tormenta eléctrica. No salgas de casa, es la primera que hay que considerar cuando hay fuertes lluvias. Ahora, si estás en casa, no utilices teléfonos con cable, no se pare cerca de enchufes, puertas y ventanas de metal, no toque equipos eléctricos. Ok. Eso es de abuelita, ¿no? Los consejos de la abuelita. ¿Te parece? A ver, desconecta los equipos porque puede venir una descarga. Ah, bueno, eso sí. Nunca te ha pasado. Alguna vez en mi caso hubo una descarga así de... Y bueno, pues ahí va uno con el Blu-ray, con todo fundido porque ya sabes. Bueno, a mí la televisión de Bulbos también. La de Bulbos también. Era una ocasión, digo, ¿cuántos años, chavo? No, ahí todavía existían de Bulbos. No, no, no. Digo, todos los equipos, todo lo que estaba conectado a corriente, pues casi todo tronó. Refrigerador, teléfonos móviles, todo lo que había en ese momento. Tronó y si fue, pues como ahorita, ¿no? Ok. Si está afuera, busque refugio en autobuses u otros vehículos no descapotables. Residencias o edificios que tengan protección contra rayos, refugios subterráneos como el metro o algún túnel. Grandes edificios con estructuras metálicas. En barcos o navíos metálicos cerrados o en valles o quebradas. En el exterior evite tener en la mano objetos metálicos largos como cañas de pescar. Si llevan un tripié, pues tampoco. Palos de golf. Si están volando cometas, entre otras cosas. Nadar o permanecer en grupos no es recomendable cuando hay una situación de estas y ustedes están en el exterior. Pequeñas estructuras como tiendas, chozas y graneros. Vehículos descubiertos y los árboles no ofrecen protección. Evite la cima de colinas. Edificios, las áreas de escampadas, estacionamientos y lugares cercanos con alambre. Las torres y los árboles aislados. Bueno, Jess nos contaba, ¿no? Que ella sí alguna vez le... Tuvo una mala experiencia con un rayo. Sí, sí. Y era del Nacax. Un poco cerquita. Que sí son las de Zaragoza, nos dicen las comadres que nos estaban escuchando hace un momento. Saludos también y gracias por estar en contacto con nosotros esta tarde aquí en Al Aire. ¿Ustedes son fans de Star Wars? ¿Tú viste alguna de las películas en el cine, Isra? La 1, por supuesto. ¿Sí? Sí. Bueno, la primera, que es la versión 4 o 3, no recuerdo. La primera que salió era el episodio 4. Ajá. ¿Esa la viste en el cine? Sí. Pero esa salió en el 70 y... Sí. Pues sí la vio. Sí la vi. ¿70 y qué fue? 78. 78. ¿Y sí la viste en el cine? Sí. ¿Y entraste y todo o nomás te asomaste? Sí, nada. No, estaba viendo nada más la marquesina. ¡Ay, gran estreno! Ese fue el episodio 4. En ese momento se hicieron 3 y luego se hicieron otras 3. ¿No? Que digamos que van completando la historia. Bueno, Star Wars 7 ya viene y tiene un reparto confirmado. John Boyega, Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac, Andy Serkis, Domhal Glenson, Max von Sydow se unen a los protagonistas de la saga original. En la saga original recordarán y van a estar también aquí Harrison Ford, Carrie Fisher, Mark Hamill, Anthony Daniels, entre otros que participaron en esta película. Disney y Lucasfilm dieron a conocer así la lista final en la página oficial de Star Wars y pusieron fin a semanas de especulaciones y rumores. J.J. Abrams, director de la cinta, declaró, estamos muy emocionados por compartir finalmente el reparto de Star Wars, episodio 7. Es excitante y surrealista observar al dorado reparto original y a estos nuevos y brillantes actores unirse para traer este mundo a la vida una vez más. Comenzamos a rodar en un par de semanas y todo el mundo está dando el máximo para que los fans se sientan orgullosos. El silencio que guardaron tanto Abrams como los responsables de Disney y Lucasfilm motivó que durante los dos últimos meses se sucedieran informaciones sobre quienes integrarían la nueva película e incluso hasta llegó a figurar el Tata antes de su muerte. Ahora sabemos, por ejemplo, que Boyega se impuso a otros cuatro candidatos a interpretar al nuevo héroe o que el secreto a voz es de que Ford Fisher y Hamill regresaban a una galaxia muy muy lejana. Era cierto, de hecho, los tres se encontraban ya en Londres el pasado fin de semana. Treinta años después se van a reunir. La película se estrenará el 18 de diciembre de 2015. Este episodio 7 de Star Wars que digo, a ver cómo arman la historia. Mira, aquí están todos sentados en la en el ensayo. Ahí está R2D2 también por cualquier eventualidad que haga falta que haga. Y bueno, pues ahí están todos preparándose, leyendo el guión, organizándose previo a la filmación y pues a todo lo que tienen que hacer para estrenar el 18 de diciembre de 2015 esta película. No sé cómo vayan a ejecutar esto de treinta años después de tener ahí a los actores. ¿No? O sea, en que tú hoy te pongas a reunir a los actores de la serie de ALF. El niño ya no es niño. Sí. O sea, como que ya tiene otras implicaciones. Harrison Ford ya no es el chamaco, el líder, el halcón milenario y todas esas cosas que existían. Como que ya pasaron sus mejores años. No, pero ya tiene rato que pasaron los mejores años. Queda bastante guapa la princesa. Este, y bueno, Luke Skywalker, lo ves en la última, en el episodio 7 ya se veía cansadito. Ahora imagínate. Digo, en el episodio que fue. Es el comentario de 4, 5, en el 6. ¿Se ve cansadito? Me lo dijeron ayer a mí, ¿verdad? Te dijeron, ¿quién te dijo cansadito? Este, Oscar Girón. No, ya se lo olvidó. ¿Te dijo que te veías cansadito? Sí, porque dice que. Ah, sí, es que dice Oscar Girón que porque en el canal le dice el joven Valero, si ya de joven no tienes nada. Que ya te ves un poco agotadón. Sí, hombre. Qué cosa, de veras. Berito debería dar notas también. Saludos, dice Tony Moca. Sí. Sí. ¿Qué sanción merecería Manuel por burlarse del color de Isra? Nunca me he burlado del color de Isra. No, no, se hace alusión. Me he burlado de otras cosas. Se hace alusión, además. Sí. Uy, la pipis. Avisen la pipis que el perico no va en los ojos. Pero es nuevo. Ay, qué cosa. Bueno, vámonos a pausa. ¿Qué pasó, Isra? Le mando saludos a Berito Oscar Díaz. Ajá. Muy bien. Que sí puede decir újule. Újule. Yo le mando un saludo a mi hermana Salomé, que ayer ya no pude mandarle su saludo por su cumpleaños. Ok, perfecto. Pues ponle mañanitas, Isra. Sí. No pudiste ayer, pues unas mañanitas para los cumpleaños del día. Ah, Gerardo Pablo, también es cumpleaños de Gerardo Pablo, de Alejandro Montiel, del... ¿Quién más quedamos, Isra? Alejandro Montiel. Sí, sí, por eso, pues. Pero ¿quién me acabas de decir? Ah, Pedro Vargas. Ok, Pedro Vargas. Vámonos a mañanitas, regresamos a esa ley. Ok. ¿Qué esperes? Mark Hamill le da voz en inglés a las versiones animadas del Guasón, en las caricaturas y videojuegos. Nos dice, audiotecario. Gracias, audiotecario, también por estar en contacto con nosotros, Mañanitas. Sí, las mañanitas. Estas son las mañanitas que yo canto para ti, aunque tú nunca me invitas, otra vez estoy aquí. Pausa, regresamos, es al aire a través de Radio Puapel 96.9 de su FM, la universidad en la radio y gracias también por acompañarnos en estamosalaire.com. Ahorita que regresemos vamos a hablar de psicología y hasta Pipis Planel aquí en el aire. Vamos y venimos. Vamos y nos vemos. Gracias por ver el video 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 ¿Pero hubo cambio de fecha o qué fue? Los cambian a su antojo ¿Pero qué? ¿Pero qué? Es una cosa fuerte en la vida ¿Qué ya pedimos la cuenta o qué? Otra no Otro ratito Así fui yo Sí, 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 fuiste tú exactamente Oye, sí, así son las pláticas de las lunas que van a festejar cumpleaños a nuestras amigas Son peores, son peores, son peores No, es que es impresionante Y todos se quedan callados Y en momentos específicos Y en momentos específicos Sucede también cuando uno canta pipis ¿Por qué? Porque, dímelo No sé, por ejemplo Bueno, esto que acabamos de hacer ¿Por qué no lo hacemos cada quien cantando la canción que le guste? ¿De plano? Sí Bueno, último ejercicio y empieza mi tema Ah, no era tu tema Estaba padre Bueno, sí tiene relación con mi tema Tiene relación, sí Porque es del... El juego es algo importante en nuestra vida Y siempre jugamos, ¿cierto? Así es Entonces, además, bueno Se nos aproxima también lo que es el Día del Niño Entonces estamos sensibilizando también esta parte Y tiene que ver también, este... El título principalmente es Del juego a la vocación Entonces, ¿con qué me quiero referir esto? Como se pueden dar cuenta Nunca dejamos de jugar Ahorita, ¿qué estamos haciendo? Jugando, ¿no? Porque es divertido salir con los amigos Porque muchas veces sacamos nuestro niño interno ¿O no? Echamos relajo El que cuenta chistes de toda la vida Toda la vida cuenta chistes El que baila El que canta El que es padre, ¿no? En ese sentido El tema tiene que ver principalmente Con dejar que fluya el juego del niño Y el niño desde que prácticamente Pues juega desde que nace ¿No? Juega, hay seguimiento del movimiento ocular Este... Juega con sus sonidos Juega con su lenguaje Ya más adelante Se vuelve... El juego va cambiando, ¿no? Y se vuelve más exquisito A algunos les gusta el contacto con la naturaleza Con la piedrita Quien le dieron la oportunidad de jugar Tortitas de lodo, ¿no? Este... Pastitos Este... Después se vuelve más sofisticado Hay quien le gusta manejar el... Este... Con un gis, ¿no? Con un pizarrón Da clases a sus muñecas Hay quien le juega a la maestra Y hay quien toda la vida Hasta cuando... Cuando se permite el juego Tú dices Híjole, este toda la vida Le encantaba Agarrar este... El radio Despedazarlo Que eso es lo que percibe uno, ¿no? Y desarmarlo Y pues si bien te iba, ¿no? Y luego decía Ay, me prestas tu reloj Y ya no queríamos prestarle nada Porque también le daba por... Pasarle... Le desarmamos de estómago, ¿no? Exacto El tornillito Y entonces volvíamos a desarmar Porque yo lo reconstruía Y le sobraban piezas ¡Ah! Ríanse, ríanse Sí, muy divertido Entonces, en ese sentido La idea va con esto, ¿no? El permitir, el explorar El juego del niño Porque en un futuro De ahí viene el sentido De la vida o de la vocación ¿Qué es la vocación? No son prácticamente Las cualidades, habilidades O como le quieras llamar Dones que Dios te dio En donde pues prácticamente La preocupación aquí es ¿Por qué la vocación la buscamos Cuando ya tiene que entrar Está en tercero de prepa No nos queda de otra No nos queda de otra Y hay que buscar para el chamaco Una universidad, ¿no? Ahí todo mundo entra en crisis Entonces, ¿qué está pasando ahí, no? Se busca, y es válido La orientación vocacional Los exámenes Que ya hay de diversos tipos Que obviamente para quien ha hecho un examen Pues, híjoles, a veces te sávate pache Porque te salen tres cosas buenas Y dices, híjoles, ¿no? Computación, más casi, casi recepcionista Más actriz, ¿no? Y son tan diversas Que dices, me quedan las mismas Entonces aquí la situación es Nosotros como papás ¿Cómo podemos permitir La libertad de este juego? Porque sí la realidad Es que muchas veces La frenamos, ¿no? La frenamos Y además el juego es algo Que nos ayuda A desarrollar Todos los procesos Cognitivos a nivel cerebral Lo he hablado en algunas ocasiones Que algunos pequeños Que no les permitieron el juego A veces cuando viene La lectoescritura El manejo de la praxia fina Hay dificultad Pero obviamente Si hubo un juego previo Pues evidentemente Pasa desde lo más simple ¿No? Como jugar a las piedritas O a la tierrita Hasta Si tú observas El juego de un niño No siempre es igual Puede estar en la tierrita Nada más pescando Determinadas hojitas Eso ya es Un proceso de atención Porque de todas las hojitas El niño Tú observas Que está agarrando Nada más las hojitas De tal color De tal forma Hay un proceso de atención Y también lo hay de memoria Y también lo hay de praxia fina Porque está la pinza ¿No? Y como esos ejemplos Podemos dar muchos Si eso permite Es que fluya Pues va a ser fácil Que después El niño pueda Coordinar mejor Sus movimientos Incluso llegar a la lectoescritura Normal ¿No? Pero aquí la situación es ¿Cuántos de ustedes ¿No? Les permitieron jugar libremente Y no digo Que sea tan específico ¿No? Yo en lo personal A mí me gustaba mucho De pequeña Recuerdo Jugar Yo sí fui de tierrita Y de pastitos Y me gustaba jugar A la maestra Con mi pizarrón Pero nunca se me va a olvidar Cuando este Yo jugaba En un escritorio Que era mi abuelo Un escritorio Ya sabes De esos antiguos Que tienen la máquina De esas de teclotas En la parte de abajo Y jugaba siempre En casa de mi abuelita Con ese escritorio Y me acuerdo Que era como Si atendiera yo a alguien Y entonces Agarraba yo un papelito Y se lo entregaba yo Al cliente Entonces se hace cuenta Como si tuviera yo Un déjà vu Actualmente Hoy por hoy La vida Quien ha pisado Mi consultorio Va a ver un escritorio Exactamente igual Al de mi abuelo Ley de atracción ¿No? En donde una persona Me hizo favor De esas que te dicen Pues ya no me sirve Este escritorio Y cuando lo veo llegar Digo ¿Ya poco tiene Máquina abajo Y tiene esta puertita Que se abre? Sí Era de mi abuela Y de antiguito Ya pues bienvenido A mi consultorio Y de repente Tengo un déjà vu Yo al final Siempre Este tengo Esta parte ¿No? En donde al final Cuando te anoto la cita Agarro un post-it Y te anoto Viernes 6 de mayo A tal hora Y ahí Es cuando me evoco En el juego Entonces Es esa parte De la que estoy hablando ¿No? O sea tal vez Tú dices ¿Qué relación hay? Tú ya sabías Que ibas a ser psicóloga No va por ahí ¿No? O sea lo que te implica El contacto con la gente Ya había un diálogo El entregar El escribir El entregar Tal vez un papelito ¿No? Pero ya era un ejercicio Que me estaba diciendo Para dónde iba ¿No? ¿Qué pasa? Cuando Y me ha tocado caso Que metí de hobby A mi hija En patín de ¿Cómo se llama? Patines de hielo Y bolas Es buenísima Y que tiene cada vez Más habilidad Y ahora ya la metimos Al torneo tal Y ahora Ya le toman fotos Y ahora ¿En qué momento Uno empieza A meterse Como papá Esto es un tema delicado ¿Y en qué momento Captar Que igual va para Su profesión es esa ¿No? Oye ¿Cómo imaginas La infancia de Isra De Vero y la mía? ¿A qué jugábamos? Las condiciones Y cómo nos ves A ti te visualizo El fútbol Como algo importante Y travieso Pingo Tu madre podría Echarnos un telefonazo Y de una vez Adelantarnos Nuestro 10 de mayo ¿Correcta? A la flaquita Sí la veo Como este Tiene cara De estudiosa De que le gustaban Este ¿Qué? No De que le gustaba leer Te gustaba leer O los cuentos ¿No? Este Y algo relacionado Con fotografía Con pintura Con imágenes ¿No? Que por ahí ¿No? Tú lo observas Si dices por ahí va Y a Isra Por supuesto Tiene que entrar La parte de comentar Deportes ¿No? ¿Nada de eso? No ¿A qué jugabas? Pues ¿Eras amigote? ¿Jugabas en grupo? ¿En equipo? No, con mi hermano ¿Con tu hermano? ¿Y a qué jugabas Con tu hermano? Pues Jugamos béisbol Béisbol Fútbol Se le vamos a andar En bicicleta Ajá No, pero por ejemplo Lo que Ah, si había deportes Pero no comentar No, no comentar Mira ¿Sabes qué? A mí me gustaban mucho Los muñecos y soldados De juguete Carritos y todo ese rollo Y creo que hasta Hace algunos meses Ya se me hizo Se me dio la oportunidad De estar en parte Con el agente del ejército ¿Con los muñecos? Ah ¿En serio? Sí O sea, ya conocer Parte de su disciplina Conocer a A mandos Cómo son sus códigos De conducta Ajá Y trabajar al lado de ellos Ok O sea, yo lo soñaba Bueno, lo jugaba Y ahorita ya estoy trabajando De alguna manera Con gente ¿Y qué sientes cuando te conectas? Porque sí Sí se capta cuando Tiene rato Cuando hay una asociación Que es tipo de yabú ¿No? Entre lo que viví Y lo que soy Ahorita ¿No? Oye, pues No lo habías pensado Ahorita que te decía Ahí Raquel O sea, lo que le decías Yo, por ejemplo Me empieza a gustar el fútbol Por ahí de los 10 años Más chavito Lo que hacía era que cantaba Bailaba Y hacía esas cosas Que lo haces hoy ¿Qué es eso? Era mi show ¿Cierto? Sí Sí, o sea De leer y eso No mucho Pero sí Como temporadas Ok O sea, me suena interesante Pues la perspectiva Y es interesante Cada quien Incluso como papás ¿No? Yo te puedo platicar El juego de mi hija María José Es recolecta En el jardín Distintos tipos de hojitas Y entonces Tiene una pasión Polisensorial Por los olores Entonces En tu casa Tengo eucalipto Hay zarzamora Entonces A veces Cómo se le estimula ¿No? La toca Lo huele De repente Me dice Mamá ¿Me haces un té? Con esto Que mucha miel La calienta Yo respeto ¿No? Perfecto Y me dice ¿Y jugamos? Le digo Sí Y esto es importante Cuando un niño Te invita a jugar Solo observa Ver, sentir Y observar No intervenga ¿Correcto? Porque ahí está Prácticamente El alma De esa persona Entonces Vamos a hacer Que tú ya te cortaste Entonces Yo te voy a poner Esta hojita Y esta hojita Va a hacer Que te deje de doler Ok O sea No sé Qué vaya a hacer En un futuro Correcto Pero ya hay algo Que yo observo Que está claro ¿No? Que me va a poner Ahí una hojita Y esa hojita Me va a sanar Entonces digo Perfecto Y ahora te voy a poner La piedrita Y esa piedrita Te va a sanar Entonces Respetar ¿No? Que qué pasa Cuando ya se vuelve Nuestro juego Y a ver ¿Cuántas piedritas son? Y a ver Checamos los números ¿Cuántas? ¿Cómo chocamos? ¿No? O sea Ya el juego De la doctora Cono Que no está bien Poner ya un concepto ¿No? Este Se vuelve A ver Y entonces Contamos las hojitas ¿Y de qué colores son? ¿Y cuántos colores Ya te saben? ¿Y cuántos te enseñaron En la escuela? Sí, ya O sea A eso es el tema No sabía que tenía Que estuviera para jugar O sea Y en el juego Todo se vale Ese es otro punto ¿No? En el juego El rinoceronte Puede ser un hipopótamo En el juego Dos y dos No es cuatro Sí, dos y dos Puede ser Mil chorrocientas ballenas O sea Esa es la magia Del juego Porque ahí Lo que está saliendo Es la intuición La creatividad El para qué vienes ¿No? ¿Qué se imaginan Que win Haya jugado En Sus etapas Menores Jugabas con las muñecas También Eso me explica La greña De hoy por hoy ¿Qué te imaginas? Yo sí lo veo Como de estos curiositos Que armaban Y desarmaban Yo también creo Que armaba Y desarmaba Cosas Para que esté metido En las winadas Y esas ondas Yo intuyo Que sí Y música Sí Sí, la música También lo veo Como Erramos Con algún Con algún instrumento Pero sí Muy curiosito Y la verdad Juzgo a las muñecas Y no juzgo No critico No interpreto ¿Sí? Armabas y desarmabas Armabas y desarmabas Todo Fíjate ¿Y a la Meli? Melisa A Melisa Deportes No tenía amigos Dice ¿Jugabas sola? ¿Eras de las personas Que jugabas sola? No se acuerda No se acuerda Deportes Fundamentalmente Fíjate El águila Yo creo que De chiquito Jugaba Anita La huerfanita Y hablaba Con escobas Lo disfrutaste Y no está aquí Para que se defienda No, para que no viene Exacto Estaba antes que yo ¿No? En opinión del águilano Este No No tiene un día fijo Pero Tiene su intervención Pero bueno Prácticamente Esa es la idea Permitir Que se lleve a cabo El juego Y que se sepa Que se deje fluir Para que entonces Cuando llegue el momento De la vocación Ya se sabe Correcto Y en que momento También saber Que al lado de la vocación Va la pasión Y va el éxito Entonces en ese sentido Que es lo que te da el éxito Que estés donde tienes que estar ¿No? Si estás de locutor Te encanta lo que estás haciendo ¿No? Y le llegas a la gente Y también lo pones Pones tu don Al servicio a los demás Cuando tú redescubres tu don Pero además Das el siguiente paso Que es ponerlo Al servicio de los demás Ya diste el salto Cuando ya el otro Está disfrutando Algo que tiene que ver Con tu ser Con tu autoestima Porque tú te estás vendiendo La cosa es Te estás vendiendo bien Cualquiera que sea Esto es un tema Que toca mucho a los papás ¿No? Porque qué tal Si va para artista Y qué tal Si va para Estos niños Que los meten En estas cosas Del fútbol ¿No? Y luego juegan Contra no sé quién Y que van sobresaliendo Y que el niño Descubre una pasión En qué momento Decidir Va a ser futbolista ¿No? Y en qué momento Este Porque siempre ¿Qué pasa? Una carrera Pero no la apostamos Totalmente a esa bailarina A ver A lo que me refiero Es que si de repente La niña baila Ahí es que va a ser bailarina No lo sabes ¿No? No lo sabes O sea, tiene ciertas condiciones A lo mejor termina siendo actriz Que tiene ciertas De teatro ¿No? Y tiene cierta liga Y es decir Hay como ciertas características Que tienes muy claro Que si son como Como aptitudes Así es Del chamaco Y que al final Digo Te pongo el ejemplo A lo mejor a Isra Le gusta mucho Tocar el Bongo Y no por eso Se va a dedicar a eso Las percusiones Bueno Te imaginas sin camisa Y con tu bongo Bueno El asunto es que Puede ser que le guste mucho Que tenga cierta capacidad Para eso Y que no necesariamente Eso vaya a ser su profesión Sino uno de los hobbies Que más disfrute Por eso hay que estar abiertos ¿No? Porque por lo general El que ya No es solamente una habilidad Sino ya es un don pleno Está sobresaliendo De una forma significativa ¿No? En lo que está realizando ¿No? O sea, yo me imagino Una Lorena Ochoa O alguien Que como descubre ¿No? Que se va a dedicar a eso ¿No? Yo me imagino Una Lorena Herrera Más bien Oye, nos mandaron una foto A ver Vamos a ver la foto Ah, mira Qué hermoso ¿A quién crees que es? Para los que nos ven Estamos al Aero.com Estamos viendo la foto De un niño Que viste un short azul Y tiene un radio Y Zapato tenis Nos dicen que está Transmitiendo Un partido de fútbol Cierto Tiene en la mano Un micrófono Exacto Y un cable Qué hermoso Parecía como la firma De algún jugador No, es un cable Mira Son cables Es un cable Y está narrando Y sus Y tienes audífonos Audífonos O sea, ya eras Jacobo Desde entonces, amigo Es el buen Wyn Sí, es Wyn ¿Ves? Mi Wyn Ya pintabas Para esas Esos artes Y nos dice también Que armaba y desarmaba radios Y carros Ah, carros también Propios y extraños Luego llegaba el vecino Disculpe Que ahí le traigo su puerta Se la llevó mi hijo Entonces, pues ya sabemos Lo importante que es Y ahora que viene El Día del Niño Pues Permitir que los niños jueguen Si jugamos con ellos Realmente jueguen con ellos ¿No? Lo que le llamamos El tiempo de calidad Realmente estén Con los cinco sentidos Y con la atención plena Y no interviniendo Y no poniendo las reglas Sino estar abiertos A dejarte fluir Por el juego del niño Cualquiera que sea ¿No? Y este Y el saber Que si nosotros Permitimos esto Pues va a ser más fácil Que ese ser En un futuro Descubra ¿Quién es? ¿Y cuál es su vocación? ¿Por qué? Porque también en el juego Está una toma de decisión Importante Entonces, si no somos Los adultos Los que siempre estamos Decidiendo por ellos Y además metiéndonos En algo que no es nuestro Que es su trabajo Porque si de un pequeño Si hablamos de su trabajo Su trabajo es jugar ¿Por qué? Porque a través del juego Aprende Y yo me estoy yendo Más allá A través del juego Pueden encontrar Su vocación Su sentido de vida Y descubrir Sus propios dones Nuestro trabajo Solamente como adultos Es ayudarte Guiarte A descubrir Quién eres No pensar Que me perteneces Y que yo decido ¿Para qué vienes? Bueno, pues ahí está La reflexión De esta tarde Con la doctora Lupita Planel Pipis Planel A quien Le pedimos A quien le pedimos Comparta El ejercicio Que hubiera hecho Con nosotros Cuando éramos pequeños Hicimos un ejercicio De inicio ¿Pero qué hubieras hecho Con nosotros? ¿Así? O sea, si fuéramos Tus hijos los tres Que fluyan Siempre tienes Al Al jorobón Iba a decir Al malo y al feo ¿Cuál hubiera sido Digamos El estímulo Que nos hubieras puesto De escuincles? Permitir Que el juego fluya Ver el común denominador Entre ustedes tres Y aprovecharlo Si el común denominador Es la pelota de fútbol Entonces yo Yo pensé que el molestar Poner en un área en común Lo que son los juguetes Que le llama la atención A cada quien Y permitir que fluya ¿No? El que El que quiera cantar Darle su espacio Para que cante ¿No? El que quiera tomar fotografía Incluso estar tan abierta A sus dones Que saber Qué los hace feliz Cuando tú conoces Verdaderamente un hijo Sabes qué le hace feliz En un regalo Porque el regalo No solamente es material Es espiritual Entonces algo relacionado Como esa camarita Que le dieron a la flaquita ¿No? Evidentemente Este Darle a cada quien ¿No? Su espacio Saber y respetar Y si son hermanos Cuando alguien Está en su espacio Entretener a los otros dos Para permitir que el juego Fluya de ese ser Y saber que en algún momento Coincidimos todos A las carreritas A los costalazos Al cebollazo Al que tú quieras Y ahí nos integramos todos Como que alcancé a escuchar Que el hermano Isra Se quejó de que lo molestamos Pero además nos señaló a los dos ¿Ah sí? Sí Ah, no No No, yo creo que escuchaste mal Ah, qué cosas Pero hay grabaciones Sí, tengo muchas cosas Que revisar Y al hermano Isra Le permitiría siempre Su toma de decisión Y la libertad En su expresión Permitiendo que haya turnos Por lo que en algunas ocasiones Tendría que Exacto Tendría yo que callar Algunos de ustedes dos Exactamente Ok ¿Ya ves? Por ahí sería ¿Cómo ves? ¿Sí te gustaría? Sí, está padre Que no lo corrijan a uno No, claro que viva en el error Vámonos a vivir una semana En la casa de Pipi Mi brother En mi casa Nos aventamos una semana En casa de Pipi A ver cómo nos va Me parece bien Va Bueno Pues vámonos Vámonos Pipis Y al güey Lo mandamos por las aguas Sí Que tiene una suerte Que va a terminar yendo Gracias Pipis Gracias, gracias Mi buen Manolo Mi buena flaquita Isra, Melissa Expresiones al aire Con Pipis Planel Estamos al aire Dice Melissa Que Para ella ya habías terminado Ya te había puesto mute Bueno Vámonos Mañana en punto a las tres Los esperamos aquí en al aire Sigue Alexa Mírez con Cantares En la programación de Radio Boapa Adiós Vero Adiós Nos vemos y nos escuchamos mañana Isra Gracias Manolo Gracias Flaca Gracias Pipi Nos vemos y nos escuchamos mañana a las tres Adiós Muy bien Adiós Pipiola Adiós A Melissa Lozano A Luzvin Cuevas A Néstor Vázquez En los controles Al Águila Que ya mañana viene el Águila Por favor Nadie se preocupe ¿Mande? Allí están Allí están bien Que traiga su foto de chiquito Y se lo acaban todos Contra él No, no Pues es que no hace falta Con verlo en la actualidad Se imagina uno Cuánto sufrió ese niño Bueno, pues nos vamos Síganos Ramírez En la programación de Radio Boapa Sigan con el espacio universitario Y mañana en punto de las tres Aquí los esperamos en al aire Gracias a todos Adiós Fue Al aire Bueno Ustedes me perdonan Pero ahora Dios me voy Gracias por escucharnos Los esperamos En la próxima emisión Adiós Adiós Chao 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 Chao